Cuando se conocieron Él sabía que ella tenía dos hijitos Que habían quedado de otro compromiso Y él muy sorriente lo aceptó Y al pasar el tiempo Las cosas fueron cambiando Ya no era el mismo Él estaba más atento a sus propios hijos Y lo que ella tenía no señor Llegó a su vida una gran tristeza Llegó a su vida una desilusión Lo que pensaba ella en su inocencia Se ha convertido en desdicha y dolor ¿Y ahora qué hago? Se preguntan las noches ¿Y ahora qué hago? Dicen su sollozar Muy confundida ya recibe reproche De aquel que dijo que siempre la iba a amar Como está sola y está lejos de casa ¿Dónde sus padres les podrían ayudar? Desesperada ya baja su cabeza Y sin palabras le toca llorar Pero no te preocupes Si hay solución para tu vida Pero no te preocupes Que Dios vino a sanar tus heridas Pero no te preocupes No mire más grande el problema No, pero no te preocupes Que Dios vino a romper tus cadenas Para mi Lexis Juliánis Y Malexis Madueño Bendecidas por Dios Edwin Fernández Solo en Dios hay salvación Gabriel Montiel Y José Enrique González De bendición Para nosotros Una noche de lluvia Mirando la tele Ver lo que sucede Ve la misma historia Que ya le conteste Y muy entretenida se quedó Y al pasar las horas Pudo comprender Que ya no estaba sola Que mi Dios le hablaba A esa misma hora En un programa de televisión Supo que Cristo Transforma las vidas Quita las penas Y todo dolor Es tu fortaleza Es tu medicina Tu pronto auxilio En la tribulación Y arrodillada Y arrodillada Lloraba de alegría Y arrodillada Y aclamaba al Señor Yo sé que tú Puedes cambiar mi familia Y aquel que quiere Es mi petición Yo sé que Dios Llega a un hogar Y lo cambia Si estás vacío Él te llena de amor Hoy anda alegre Ella volvió su esperanza Ella y su esposo Alaban a Dios Pero no te preocupes Si hay solución Para tu vida Ahí Pero no te preocupes Que Dios vino a sanar Tus heridas Pero no te preocupes No mire más grande El problema No Pero no te preocupes Que Dios vino a romper Tus cadenas Pero no te preocupes Pero no te preocupes No mire más grande El problema Pero no te preocupes Pero no te preocupes No mire más grande El problema Pero no te preocupes Ella